Música Me encuentro en la oficina del abogado en Derecho Penal, el doctor Tomislav Iguéz Sakovic. Me encuentro en la oficina del abogado en Derecho Penal, el doctor Tomislav Iguéz Sakovic, el doctor Tomislav Iguéz Sakovic, el doctor Tomislav Iguéz Sakovic. Me encuentro en la oficina del abogado en Derecho Penal, el doctor Tomislav Iguéz Sakovic. Me encuentro en la oficina del abogado en Derecho Penal, el doctor Tomislav Iguéz Sakovic. Me encuentro en la oficina del abogado en Derecho Penal, el doctor Tomislav Iguéz Sakovic. Me encuentro en Derecho Penal que deben ser ejercidos por un fiscal de materia. Lamentablemente la provincia Itene no lo tiene. Estamos hablando de pueblos importantes del Beni como es Magdalena, Huacaraje, Baure, Bellavista y tantas otras provincias que no tienen una persona que defienda sus derechos como víctima. ¿Cuál es la importancia de contar con un fiscal en la provincia? Como te decía, hay un tema de desprotección al no contar con un representante del Ministerio Público cerca de una población como por ejemplo Magdalena que es capital de la provincia, no tiene un fiscal de materia. Tenemos que hacer que venga otra persona que está asignada a un pueblo que está a 140 kilómetros de distancia tomando en cuenta el estado de los caminos que normalmente son deplorables. Y bueno, esa lejanía significa quedar indefenso ante delitos de orden público. Peor cuando se trata de comunidades lejanas. Tommy, desde sus inicios, ¿cuáles han sido los pasos que se han dado? Y actualmente, ¿en qué etapa se encuentra esta campaña que lleva adelante? Bueno, lo primero era detectar el problema. La verdad que hay un tema administrativo complejo porque asignar un asiento fiscal en una provincia tiene un procedimiento. Primero es demostrarle a las autoridades cuál es la necesidad de tener un fiscal en la provincia y quiero más bien aprovechar el espacio que me da para agradecer a algunas autoridades como por ejemplo el fiscal del Distrito de Santa Cruz, la fiscal del Distrito del Beni, el Secretario Nacional de Lucha contra las Drogas, el licenciado Hugo Siles, que están apoyando de cierta forma a que se efectivice una designación de un asiento fiscal en la provincia de Tene que la última palabra la tendrá el Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos con unas cartas realizadas, firmadas por muchas personas, por muchas instituciones, no solamente del Departamento del Beni, sino también de Santa Cruz. Y aparte también estamos empezando una especie de campaña por las redes sociales para concientizar a nuestros compañeros y tonamas de la necesidad de que tenemos un fiscal y más bien es bueno que la mayoría de las personas que tengan ese sentimiento de que necesitamos un fiscal de materia en la provincia de Tene se etiqueten con un cartelito así. ¿Cuándo se presentará esta solicitud y ante qué autoridad estará dirigida? La verdad que estamos tratando de acumular la mayor cantidad de firmas para que vean la necesidad porque fue una de las exigencias que habló conmigo la fiscal del Distrito del Beni que hay que demostrar la necesidad. Creo que está por demás decirlo. Hemos hecho una carta que está, como te decía, está circulando para que todos los residentes venianos y no venianos firmen. Y pensamos que en el transcurso de la semana estará siendo presentada ante la Fiscalía del Beni y luego a la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es la expectativa y en qué tiempo se tendrá respuesta a esta solicitud? Bueno, tenemos la esperanza de que todo este año sea un trámite, como te decía, para demostrar la necesidad del fiscal de materia en la provincia y como es algo que tiene que estar presupuestado dentro del tema económico de las instituciones, la Fiscalía General necesita incorporarlo y esperemos que sea el año que tengamos un fiscal de materia para la provincia y Tene. Tommy, ¿de qué forma puede la comunidad Itonama acompañar a esta campaña que llevan adelante? Bueno, como te decía hace un momento, la Fundación Mayagüe y muchos residentes de Itonama sentimos que representamos el sentimiento de los pobladores de la provincia, pero también sabemos el efecto que causan las redes sociales y bueno, como también te decía, nosotros tenemos que demostrar ese sentimiento mutuo de todos que necesitamos un fiscal de materia. Y bueno, se me ocurrió la idea de que cada uno agarre un cartelito que diga fiscales para la provincia y Tene y cada uno va a ser protagonista en su perfil de Facebook de la necesidad de estos pueblos. Cado Moje está escribiendo la historia del pueblo Itonama. Tommy Lab, gracias por conversar por este medio de comunicación. No, gracias Juani, siempre vos colaborando a todos los Itonamas y creo que estamos en una justa causa. Muchísimas gracias Juani. Gracias Juani. Gracias Juani.